Oye, esto es para América, pero déjale, pa' que se preocupen. Estoy tan enamorado de la mechita, en la buena y en la mala siempre yo con mi mechita. Estoy tan enamorado de la mechita, en la buena y en la mala siempre yo con mi mechita. Gol, gol, gol. Mi mechita linda, como te adoro, lo que hablo rojo, me vuelve loco. Mi mechita linda, como te adoro, lo que hablo rojo. Si tuviera mi mechita, cuando se activa, todos los partidos en la cancha los líquidas. Con el toque buen manejo, proyección y gol, el hincha americano se llena de emoción. A veces sufrimos y con mucho dolor, pero me pone el rojo de todo corazón. Sea como sea, pongan atención, América de Dalí, de este año campeón. Gol, gol. Mi mechita linda, como te adoro, lo que hablo rojo, me vuelve loco. Mi mechita linda, como te adoro, lo que hablo rojo. Tiqui-ri-bu, mandinga. Tiqui-ri-bu, quere-bu, mandinga. Oye, a lo tuki-tuki-tuki-tuki-lulu, quien que juegue con América le apaga por la luz. Tiqui-ri-bu, mandinga. Tiqui-ri-bu, quere-bu, mandinga. Esta canción es pa' los diablos rojos, el único equipo que me vuelve loco. Es uno, un seno, pero de verdad, y no se rinden hasta el pistazo final. Atención, atención, el América entró a los ocho. El caballón. Junior, ¿qué? El caballón. Pa' que se preocupen. Tiqui-ri-bu, mandinga. Tiqui-ri-bu, quere-bu, mandinga. Advertencia de visitante o de local. América de Cali siempre sale a matar. Tiqui-ri-bu, mandinga. Tiqui-ri-bu, quere-bu, mandinga. Eh, mira el estadio, como se engalana. En el pascual nadie nos gana. Tiqui-ri-bu, mandinga. Tiqui-ri-bu, quere-bu, mandinga. Estoy enamorado, lo grito a los cuatro vientos. América de Cali, la pasión de un pueblo. Aunque muchos quieran, no caerá. América de Cali, firme la acta. Tigre Castillo. Este es pa' loco. El que lo entendió, lo entendió. El caballón. Estamos en competencia. El caballón. Tranquilita. Tiqui-ri-bu, mandinga. Tiqui-ri-bu, quere-bu, mandinga. Tiqui-ri-bu, mandinga. Tiqui-ri-bu, quere-bu, mandinga. Se calentó el pascual. ¡Huye!